Personas que sin dejar huella desaparecieron de la vista de sus familiares y amigos es el reportaje preparado por la periodista Norma Castellón en el mismo se pone al descubierto los días de angustia que viven quienes albergan la esperanza de volverlos a ver con vida Veamos Esta es la comarca de Lubuto, municipio de San Francisco en Chinandega ubicado a casi 300 kilómetros de Managua Aquí se guarda una historia que ha marcado a tres personas que desde su infancia fueron abandonados por el ser que les dio la vida Ella es indiana de Yanire Castillo Córdoba dejó a sus hijos en manos de su abuelo paterno Ya han pasado 21 años y esos niños se convirtieron en hombres y una mujercita que han sufrido la falta del calor materno Ella me los entregó, lo que ella me dijo a mí cuando iba de viaje que ella no volvería, que iba para Miami, me dijo Don Melido junto a su esposa crió a sus tres nietos en medio de las dificultades del campo Don Melido, ¿qué cree usted que que Diana esté viva, haya muerto? Pero ¿qué le dice su corazón? ¿Qué piensa hoy a los 20 años de que ella desapareció sin dejar huellas, sin dejar rastros? Es que ella me parece que está viva. Yo me parece que ella está viva. Porque yo no me he dado el corazón a decir que se me murió, se murió, mentira. Yo es que la sueño viva. Fue después de Semana Santa en 1990 que Juanita Espinosa quedó de tan solo cinco añitos. Y lo único que dice es que ella jamás abandonaría a sus hijos como lo hizo su madre. Ahora que es toda una mujer de 26 años. Yo le pido a Dios que en mi corazón nunca, nunca me dé por abandonar a mi hijo. Porque yo sé lo que se sufre, sé lo que se siente cuando yo lo necesito. Entonces yo digo que no lo dejo, yo hay camino. No sé, pues pediría fuerza, hay camino, hay los caminos. No sé cómo viviré, pero cómo trabajaré. Pero no lo dejo. Los caminos, mi niña, Dios que no lo dejo. Yo le digo a mi mamá, que es tanta, o sea, que fue lo que tuvo, que es tan grande, mamita. Lo que pasó para que nos dejara a nosotros. Juanita, ¿qué les ha sido lo más doloroso que les ha tocado vivir? ¿Y qué le dirías a tu madre si ella te estuviera viendo en este momento? Yo le dijera a ella que pasé muchísimas cosas, que sufrí mucho. Que el recuerdo de ella a veces me ha hecho vivir. Una vez intenté quitarme mi vida pensando en ella, pensando en cómo sería mi vida con ella. Y no lo hice porque, digo, yo tengo otras cosas por qué vivir. Pero si yo lo hubiera tenido a ella, digo, que muchas cosas que me han pasado no me hubieran pasado. En el caso de los dos varones, no recuerdan nada de su madre. Ellos quedaron de cuatro y tres meses de edad. Que no sé si está viva, pues que aparezca, que no sé, que por nosotros, no, nosotros no tenemos ningún resentimiento con ella. Para mí conocerla sería como ver a una amiga y establecer una comunicación. Pero la verdad, digo, que en mi corazón, no sé, pues luego se sembró eso, luego que amor, pues como que ahí desimulado, no sé, tal vez eso afectó bastante mi vida. Para la doctora Nicole Tijerino, especialista en psicología, estos traumas marcan a una persona que no ha recibido el amor de su madre. Las secuelas son muy devastadoras y a largo plazo, ¿verdad? Entonces, si estos niños no han recibido oportunamente una atención especializada psicológica, obviamente que esto va a perdurar. Entonces, dentro de esta secuela nos encontramos muchas veces con niños que tienen una autoestima muy baja, muy lacerada, por un lado. Por otro lado, nos encontramos con niños también que tienen dificultades para introyectar en su vida personal valores y principios. Desde estas lejanas tierras partió hace 21 años de Yanire Castillo, con rumbo a Estados Unidos, específicamente Miami. Sin embargo, hoy no se sabe nada de ella. Igual ocurre con otros casos. En esta ocasión, es la triste historia de una madre que ha sufrido el robo de su hijo el día que lo trajo a este mundo. Moisés de Jesús, nombre con el que lo bautizaría, desapareció en un instante de su cuna del hospital Berta Calderón, exactamente el 20 de septiembre del 2000. Cuando una mujer extraña entró a la sala de maternidad y le arrebató el sueño de ser madre por segunda vez a Lorena Soto Betanco, seis horas después que lo parió. Ella llora amargamente casi todos los días por su hijo desaparecido. No es doloroso porque nunca he sabido si está vivo, si está muerto. Usted sabe que yo he venido de gracia, pero yo sé que mi hijo está conmigo, que mi hijo estuviera conmigo. Todo cambiaría en mi hogar, en mi hogar desde la partida de ese bebé. Yo no he sabido felicidad en este hogar. Lorena tiene la seguridad de que el niño está cerca de ella, sabe dónde vive y quién lo tiene, y hasta conoce el nombre que le pusieron, Oscarito. Pero desgraciadamente no puede hacer nada por la falta de apoyo de las instituciones gubernamentales. En medio de ustedes o alguien me ayudara para hacer un examen a este bebé, que está limpia de esta duda yo. ¿Y está con la seguridad que es él? Yo estoy segura que es el niño. El trauma de esta mujer ha sido terrible, porque su consuelo es salir embarazada y así llenar el vacío que le dejó el robo de su bebé. A sus 28 años de edad ha procreado con su esposo siete niños y actualmente está embarazada. Pero eso le ha provocado seguir en la pobreza extrema que le embarga y el sufrimiento es peor. Lorena nunca ha recibido ayuda psicológica y menos ayuda económica. Sobreviven del trabajo de su esposo porque ella debe cuidar a todos sus hijos menores de 12 años. Esta persona, esta mujer que está pariendo muchos hijos, obviamente que tiene una autoestima muy lastimada y muy lacerada. Entonces hay muchos sentimientos encontrados, muchos conflictos internos, pueden haber sentimientos de culpa, pueden haber miedos, temores. O sea, hay un sinnúmero de elementos que se conjugan y que están llevando a esta mujer a querer llenar ese vacío, producto de estar teniendo muchos niños y muchos hijos. Y así como estos casos, hay miles, pero desafortunadamente no logramos acceso a información oficial de la Policía Nacional. En Managua, desde hace dos meses, también se desapareció sin dejar aviso, ni llamadas ni mensajes, la señora Grace Trinidad Padilla Díaz, quien salió con rumbo a Costa Rica, pero su esposo no sabe nada de ella. Lo único que le pide es que llame a sus niñas que lloran por su ausencia. A partir de que las niñas no saben dónde está su mamá, pues yo no sé qué decirle, muchas veces tengo que mentirle a mi bebé y eso es lo que más me duele. Y pues, entre nosotros, entre ella y yo, pues no se fue peleada conmigo ni nada, fue todo tranquilo. Y así los casos son innumerables de personas desaparecidas. En Granada, también la familia de Winston Francisco Vega Sandoval, tampoco dan con su paradero ni vivo ni muerto. Lo triste de estas historias es que los que más sufren son los hijos que quedan con un vacío y no hay otro amor que reemplace el amor de madre.